¿Cómo anda la gente? Bueno, ya nos encontramos en Retiro para tomar el micro e irnos a Santa Fe Argentinos va a jugar contra Colón y el viaje dura aproximadamente 6 horitas Bueno gente, ya llegamos a Santa Fe con largos viajes, como lo más de los estipulados así que bueno, ya encargo el viaje para la cancha de Colón Qué lindo que es caminar por las calles de Santa Fe y encontrarse con ese hermoso mural de Lionel Messi sobre el edificio es tremendo, creo que es lo que más llama la atención a la gente todos paran a sacar una foto, una selfie a filmarlo es hermoso Esto es lo que decía la gente sacándole el mural de Messi que es tremendo es hermoso Acá no labura Acá no labura ahí No, ahora no están trabajando mañana te busco ¿En qué parte? ¿En qué parte? Se picó Ya sé, ya sé que son Nos vemos mañana ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy yendo por el boulevard hacia la cancha de Colón y bueno, pasaron cositas. ¡Salud, gente! Ya me encuentro en el Estadio Colón, tremenda la previa y tremendo cómo cambió el estadio. No venía desde el 2011. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡La concha! ¡La lora! ¿Cómo puede ser que ahora no puedo gritar? ¡Obvio, respeto! Pero me muero por gritar este gol Tremendo gol de Gundú Cada vez juega mejor este pibe Cada vez juega mejor Cada vez juega mejor Cada vez juega mejor Gundú Yo no puedo creer como juega Gundú ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Más allá de que vaya ganando argentinos por un buen tempranero con un golazo de Luziano Bundú, no me está gustando que Martín Arias esté haciendo tiempo, me parece totalmente innecesario. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se acaba de saber, argentino, más igual de Guanchope. La gente del Salvador está muy enojada. Se nota que hay... una deuda acumulada y tiene más peso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Burro! Eso es estaba buscando. ¡Bueno! ¡Gracias! ¡B caballelan... ¡Gol! 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 Diminició el primer tiempo entre Colón y Argentinos. El bicho va al más cero con un golazo de Luciano Bundú. Salió lesionado Santiago Montiel dentro del cano de Ítelo. Me parece que Argentinos es superior en todas sus líneas, sobre todo en el frente de ataque. Así que esperemos que Argentinos pueda continuar con esta intensidad que hace a Nicolón la fase mal, sobre todo por el lado donde está también Battagini, un viejo conocido, ¿no? para Argentinos Juniors. ¡Gol! 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 ¡Vamos de Gol! ¡Gracias! 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 El bicho pierde 3 a 1 Y me parece que lo perjudicó bastante la salida del cuparedia Tercer gol de Colón Argentino lo perdió Creo que el partido ya está cerrado Tuvo chance en el primer tiempo pero me parece que Colón ya se lo queda el partido También repercutió bastante la entrada de Matías Vera En el segundo tiempo lo arrancó con un golazo de Guanchope Después eso es el segundo y el tercero También tiene que ver mucho acá el tema emocional La gente de Colón empujó de una manera que no debía venir, que se podía venir el tercer gol de Colón Se lo dije acá a dos hinchas Y bueno, nada, me parece que el partido va a terminar así No creo que lo empate El juego es eje de descuente pero Argentino desperdició 2 o 3 jugadas clarísima que estuvo en el primer tiempo de Luisiano Gondú Me parece que es un justo resultado Hasta el momento Perdió el bicho 3 a 1 La verdad que jugó bastante mal Argentino Estuvo muy, muy mal el segundo tiempo Nada que ver a lo que fue el primero Creo que repercutió bastante la salida de Tuparedia Por la entrada de Vera Cuando ya de eso hubo muchas desatenciones Fue totalmente diferente el equipo en el segundo tiempo En comparación al primer tiempo Pero también voy a destacar acá que Hinchas de Colón, colegas de Colón Elogiando argentinos Eso está buenísimo Que no nos basamos en Gober Sino que hay muchos equipos que admiñan a argentinos Que les gusta lo que hace el proyecto Y eso está buenísimo, ¿no? Para no basarlo siempre que en Capital Federal Es Boca-River Argentinos acá en Colón Y luego una persona que Le dijo que bien que están Que bien que están Así que bueno Es un partido que se pierde Que se puede cumplir lo que pasó Obvio Se perdió una manera Que duele muchas desatenciones Que molesta Pero bueno Esto es fútbol A ganar la fecha que viene El carro de Clásico con Platense Y encima Colón Tenía el incentivo De que tenía que ganar Para llegar el bien Para el Clásico de domingo Me pasó como el loco Dos hinchas de Colón Me invitaron a Al partido de la Unión No puedo No puedo volver Por un tema de De tiempo De plata Pero me dijeron que te pagabas Los viáticos Así que nada Si nos llegan a ver Estos colegas Estos hinchas Gracias por la buena onda Bueno gente Nos vamos despidiendo La cancha de Colón Quedó hermosa No venía desde el 2011 No venía desde que se hizo la Copa La Copa América en Argentina Y quedó hermosa la verdad Entra en el top De las canchas del fútbol argentino Que más me gustan No pude dejar de mirar La platea Quedó hermosa Y ahora Para terminar el video Vamos a hacer un paneo De la cancha Y ahora La coño Y ahora Es que no Ni a m una De la cancha No No